La riqueza de pocos es la pobreza de muchos, porque nosotros entendemos que son pocas las que tienen toda la plata del mundo y que somos mucho más y casi el 70% de Argentina somos los más pobres y los más olvidados y que a ellos les conviene que sigamos siendo pobres porque ellos siguen siendo más ricos cada día. Y con esto, claramente con el coronavirus se mostró esta realidad, se muestra la realidad y cómo es la clase, porque hay una clase que es alta, que tiene mucha plata y la clase que no somos nosotras, la baja, la olvidada y la más pobre que vivimos, de las migajas que nos llega a dar el gobierno, si es que nos llega a dar, porque provincia no nos da nada. Quería destacar esto que me estabas diciendo recién del agua, ¿no? El agua la sacás como podés, pero no tenés cómo calentarla. No. Eso es importante marcarlo porque las condiciones en las que uno puede llegar a desarrollarse naturalmente hacen pensar que eso pasaría en la época de la colonia. Eso está pasando hoy, 6 de abril, en Neuquén Capital, la capital de Vaca Muerta. Y empezaron las salamandras a funcionar, pero no tienen leña. Y si tenés la salamandra, también el correo del riego es lo que tenemos problemas respiratorios, que no los podemos usar todo el tiempo. Entonces vos decís, ¿qué haces? Y después muchas veces te dice la gente, y cómprate un aire para calentarte. Pero nosotros los pobres no podemos acceder a un aire, uno, porque no están las luces en condiciones para poder llegar a eso. Entonces vos decís, los problemas son mayores. Tenés la salamandra, pero necesitas comprar la leña. Tenés la garrafa, porque también te contamina por el monóxido de carbono, que no podés prender todo el día. Entonces, si vos no accedes a un bono de gas, porque te dan un bono por cada familia, y eso dura dos días, entonces vos decís, ¿cómo después del resto del mes hago? Entonces va sorteando. En mi caso, por ejemplo, yo soy, mi hija es asmática, yo soy asmática. Entonces nosotros no podemos calentar con las salamandras. Ustedes son cabezas de familia. Sí, somos cabezas de familia. En la toma, la mayoría son mamás. Sí, la mayoría somos mamás con nuestros hijos, muchas no tienen pareja, y los que tienen también el problema es que sufren violencia. Y con esto también se está agudizando el problema de la violencia, y el gobierno está ausente. Hay más mujeres muertas en la Argentina por violencia de género que por coronavirus. Entonces eso tampoco nadie lo muestra y nadie lo dice. No ven la realidad o no cuentan la realidad. Porque hoy los medios de comunicación se están tapando con el coronavirus y con el coronavirus. Y las mujeres, las que están sufriendo porque están más días con sus agresores, pasan más tiempo, entonces nosotros estamos diciendo, basta de eso. El gobierno tiene que hacer algo. No puede ser que haya 72 mujeres en el país muertas ya desde esta cuarentena. Los teléfonos no atienden. ¿Cómo es lo de los teléfonos contanos? Sí, viste que tienen un número para llamar y no las están atendiendo. Se supone que eso es una línea abierta para las 24 horas y no está funcionando. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que habilitás un teléfono que va a colapsar y no prever que puede colapsar. Exactamente. Y el gobierno no previó esto. De que decís, bueno, quédense en su casa, quédense en su casa. Y habiendo muchas mujeres que están sufriendo violencia de género, entonces está pasando mal y el gobierno no está haciendo nada. Nosotros somos los únicos que estamos contando esta realidad que está pasando. Nosotros decimos que el gobierno tiene que hacer algo con las mujeres, basta de violencia y que este coronavirus o el COVID-19, como están diciendo, que muestre cómo es la realidad. Acá mostró la salud pública que está carenciada, que está muy carenciada, que está colapsado, que el gobierno de Macri devastó toda la salud pública, que no están en condiciones y ahora con la violencia de género que están sufriendo las mujeres, que están muriendo más que el coronavirus, entonces el gobierno tiene que hacer algo. Nosotros decimos que tiene que plantear una ayuda urgente a esas mujeres, porque lo que está pasando es que vos vas a hacer la denuncia en la comisaría y después no podés pasar a la fiscalía, no podés hacer nada. La jueza es la que te tiene que dar el orden para que te hagan los rondines o te cuida la policía, entonces ningún juzgado está trabajando, entonces vos decís, quedamos vulnerables, quedamos desprotegidos, quedamos olvidadas las mujeres. Entonces, si es más importante o solo importa el coronavirus y no importa nada más, también creemos que las mujeres somos esenciales en esta sociedad y queremos una respuesta concreta con lo que está pasando con las mujeres que están sufriendo violencia. ¿Me estabas contando lo del Sanjón? Sí. ¿Esto es acá? Esto supuestamente es el Sanjón que no se puede estar habitado porque acá cuando llueve se inunda, pero acá, para que vean la realidad, acá viven muchos vecinos al costado de esto, a las orillas y son precarizados y muy... ¿Esta toma cuánto tiene? Esta toma tiene como 12 años ya, pero esto a raíz del problema que hubo con la vivienda y con los alquileres, vinieron y se pusieron acá los vecinos. Ahora se agudizó cuando empezaron las tomas, que fue la toma Plus Petrol, y después vinieron acá y como allá no podían quedarse, vinieron y se quedaron toda esta parte. Entonces, ahí te muestra también la... te muestra el sistema de vivienda que está colapsado, que la gente no puede pagar con los alquileres, entonces vienen y se instalan esta parte, donde ahora quedó con estos coronavirus, quedó eso así sin hacer, pero se está haciendo el Sanjón. Entonces, ¿cómo van a hacer para cuando pase por acá el cemento para...? Acá el gobierno viene únicamente cuando hay campaña. Ahí se acuerdan de que hay gente que necesita. Acá vino el gobernador, Gaido... Estuvieron caminando por acá, pero prometieron y no hicieron nada. Una vez que fueron las votaciones, se olvidaron de la gente. Y en la toma 7 de mayo yo sé que hay más de 2.000 familias, y acá en la 2 de mayo también rondan los 1.000 familias que están viviendo. Y acá se estaba haciendo el muro de contención, pero con esto del coronavirus quedó todo así. Estas tomas, me decía, todas estas casitas aparecieron ahora. Sí, estas son las que aparecieron después. Y la gente empezó a llegar. Sí, empezó a llegar y a vivir acá, porque por lo que van a hacer por el muro de contención, pero mirá cómo están. Si acá haciera calor, acá estarían abundando los mosquitos, porque quedó todo así después del coronavirus. Entonces voy a decir, cómo es que un barrio popular, un barrio pobre, tenga así agua estancada, toda la basura junta, y es claramente que no le importamos al gobierno. Y hay que agradecer que hoy tenemos un día soleado, ¿no? Sí, porque los días fríos... Los días fríos acá no se puede estar. Y allá está el Zoom, que está cerrado, que no tiene ningún funcionamiento. Y se quedaron los canales aquí sin terminar. No se puede decir, eso no es vida. Nosotros también queremos una mejor condición. Yo que más que nadie quiero, quiero que mi hija tenga una buena luz para que pueda estudiar. Porque a veces se nos complica con los estudios también por el ojo, porque la luz que te llega no es buena. Después para bañarte, hay días que... Dos, tres días que no tenés agua, que tenés que estar sufriendo y juntando. Y de los cuales yo siempre pongo de ejemplos. De los cuales mi hija tiene 10 años. Y digo, va a ser una señorita y va a seguir en estas condiciones. Y nosotros queremos una vida digna. Creemos que tenemos que merecemos algo mejor. No esto. Bueno, nosotros ahora sí, ya nos vamos a despedir en esta edición que estamos haciendo. Me decía que este era el barrio, uno de los barrios que nos estaban mostrando, ¿no? Sí, esta es la toma 2 de mayo. Y o sea que si seguimos caminando... Vamos a encontrar los barrios más pobres todavía. ¿Más pobres todavía? Sí, ahí en la parte de Peumaller, también hay muchas familias que son con muy bajos recursos. Y ahí pasa otra realidad que si quieren en otro momento podemos contar. Claro. No, quería que me cuentes lo de la... Para cerrar lo de la textil, ¿no? Por los barbijos que tienen las chicas que están trabajando, los hizo la organización. Sí, nosotras como organización con las telas no tejidas tuvimos que poner algunas compañeras a fabricar para los comedores y los merenderos porque el gobierno provincial no nos prohibió de esos materiales. Entonces nosotras mismas para cuidar a nuestras compañeras, las compañeras de textil están haciendo eso ahí en Valentina Rural. O sea, ¿el gobierno provincial es un desastre? O sea, ¿salvo lo del DUAM y sacar avisos no está haciendo nada más? No, nada más. Muy ausente. Muy ausente. Incluso textil hizo no solamente para el FOL sino para otras organizaciones sociales, los barbijos. Bueno, nosotros vamos a cerrar esta emisión desde acá. Me queda esta reflexión para hacer en este programa que armamos muy rápido para salir enseguida con material de la pandemia. Estamos en Neuquén, estamos a media hora del centro, no es que estamos en el lejano oeste ni mucho menos. Si bien en el oeste me refiero a una expresión de que esto no puede suceder acá. Más de 2.000 familias prácticamente sin agua, colgadas de la luz, sin ningún tipo de medida sanitaria y las organizaciones que están bancando sostener la comida. Yo me pregunto dos cosas fundamentalmente. ¿Qué va a pasar cuando no haya más comida? O sea, que nadie se puede hacer el desentendido de lo que esto puede suceder. Y la otra interpretación que hacía para este cierre, les dejo esta reflexión. ¿Por qué los primeros que se tienen que vacunar son los funcionarios y sus familias? Eso pensaba enseguida. O sea, que cuando tengamos, si sale todo bien, alguna vacuna contra este virus, ¿quiénes van a ser los primeros que se van a vacunar? ¿Otra vez los funcionarios y sus familias? ¿No se enferma la gente en las tomas? ¿No se enferma la gente en los barrios más humildes? Teniendo en cuenta que estamos hablando de la provincia más rica del país. Bueno, como ellos dicen, la mejor del país, ¿no? La mejor del país, como le gusta decir al MPN. Nos vamos hasta la semana que viene acá con más Cartago por nuestro canal. ¡Gracias!